hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca del nuevo evento que acaba de salir en punt mobile el evento dream team equipo de ensueño en el cual podemos formar un equipo jugar partidas y ganar recompensas y una de ellas es permanente pero vamos a hablar de las cosas también que tiene porque mucha gente seguramente armó su equipo y no leyó un poco las instrucciones así que vamos a verlas ahora porque están bastante interesantes primero dice que nadie sé cuando invites a un amigo a formar equipo si éste se encuentra en un equipo que no está completo y acepta tu invitación los miembros del equipo de tu amigo también se unirán a tu equipo por defecto así que no inviten a cualquiera si están solos porque se pueden agregar a un equipo que ustedes no quieran 2 cuando los jugadores forman un escuadrón o un dúo pueden recolectar recompensas de eventos tras jugar partidas y completar misiones juntos los lunes a las 00 se logra utc el equipo de la semana anterior se separa ojo con eso y los jugadores pueden invitar a nuevos jugadores a formar un equipo así que todos los lunes o sea después de una semana calculó se reinician los equipos y podemos formar otro o formar nuevamente el mismo equipo 4 las recompensas de misiones se reinician todos los días así que no olvides reclamar las ok y 5 para evitar que los jugadores rompan las reglas no se encontrará el progreso de los compañeros que de equipo que sobrevivan menos de cinco minutos entonces yo no cuento ni una partida entonces no igual gente básicamente es eso lean la letra chica no porque a lo mejor ahí no se enteran un poco y nada básicamente yo formé mi equipo de escuadrón tengo seis días hasta que se separe mi equipo y también puedo formar un dúo pero les voy a contar algo que tal vez no se dieron cuenta no son las mismas recompensas en dúo o en escuad en dúo tenemos pocas recompensas y en las cuales tenemos todas así que vamos a repasar las de escuadrón que son jugando 10 partidas tenemos estas pinturas jugando 15 tenemos piezas de cupón jugando 25 tenemos este traje pero temporal que acá lo vemos al traje que uno no está nada mal luego jugando 40 partidas tenemos esta cajita que en la caja hay todo cosas temporales así que no se preocupen por sacar jugando 55 tenemos este traje también temporal luego tenemos esta cajita en el cuando 70 partidas perdón luego tenemos un logro que dice compañero ideal dura 30 días un título de logro jugando 85 partidas jugando 100 tenemos una protección de nivel jugando 110 tenemos una cajita y jugando 120 tenemos este traje permanente que el traje bueno tampoco la gran cosa pero es permanente o sea lo que es gratis siempre viene bien también tenemos misiones diarias las cuales bueno podemos recolectar 100 ag podemos recolectar como se llama esto otra cajita esa de mierda que igual te da todo temporal pero podemos recolectar algunas cositas interesantes y luego tenemos acá las recompensas de jugar en dúo que son más chicas digamos son menores pero son todo temporal o sea que mucho tampoco sirve las recompensas si son las mismas y nada básicamente les recomiendo siempre siempre jugar en squad si quieren hacer esto rápido jueguen libik que en 15 minutos se hacen una partida en una obra se hacen como cuatro partidas a comparación de jugando en el ángel que pueden hacerse dos o tres y pierden muy rápido pero bueno con libik este evento lo pueden acelerar acelerar muchísimo así que nada gente me olvidé de mencionar que cuando terminas una partida te hace esto que está acá súper épico y el tab tremendo y nada gente un evento súper fácil de hacer simplemente jugar partidas con tu equipo así que ármense un buen equipo cuento a las partidas necesarias y recolecten esa recompensa permanente así que era gente yo me voy despidiendo si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye chau chau chau